Italia registró en las últimas 24 horas 993 muertes a causa del coronavirus, el peor dato registrado desde el comienzo de la emergencia por la pandemia en febrero. Más de un tercio de los fallecidos en todo el país, 347, corresponden a la región norteña de Lombardía. Por otro lado, se reportaron 23.223 nuevos contagios en la última jornada, el mayor aumento en los últimos cuatro días, aunque en los últimos dos se han hecho un elevado número de pruebas diagnosticadas, más de 226.000. En total en el país, se han contagiado 1.664.829 personas con COVID-19, y de las casi 760.000 personas actualmente enfermas con el nuevo coronavirus en Italia, la gran mayoría permanecen aisladas en sus casas con apenas síntomas. Por el momento, ya se ha prohibido abandonar los municipios de residencia en los días de Navidad y Nochevieja, para evitar las reuniones numerosas ante el peligro de una tercera oleada de la pandemia. Para la noche de este mismo jueves, el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, anunciará las nuevas limitaciones para evitar la propagación del virus durante las próximas semanas, especialmente durante la Navidad.